¿No quieren? ¡Atra pues! ¡El jovencito! ¡Dice más o menos! ¡Dice más o menos! ¡Dice más o menos! Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Que un amor Trata de encontrar No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Que pregunte ¿Cómo podía Saber lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Eso Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Que un amor No la busques hijo muy bonita No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Nada más que amor Te pregunte ¿Cómo podía Saber lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor Busca amor, nada más que amor